Sabes que soy un hombre y quiero cariño Que no soy un juguete, tampoco soy un niño Y lo he dicho tantas veces y vuelvo a repetirlo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo De ti he enamorado, prisionero y esclavo Quisiera ser tu dueño, quisiera ser tu amo Tienes que decidir si te quedas conmigo Si no puedo ser tu amor, yo no quiero ser tu amigo Amor porque tu duda de mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Mi corazón es tuyo Soy sincero contigo Si no puedo ser tu amor Yo no quiero ser tu amigo Amor porque tu duda de mi sinceridad Amor porque tu duda de mi sinceridad Como yo a ti te quiero Nunca quise jamás Nunca quise jamás Amor porque tu duda de mi sinceridad No quiero ser tu amor No quiero ser tu amor Amor porque tu duda de mi sinceridad